Amor Amor, ¿qué voy a hacer cuando tú me hayas ido? Amor, ¿con quién haré lo que así irá contigo? ¿Con quién voy a planear mis sueños? ¿A quién voy a decirle que soy tu dueño? Tú me juraste nunca dejarme Y mira pronto, no olvidaste Tu cobardía, rompiste un día Todos tus sueños, las alegrías Ay, duele todavía Ay, duele todavía Amor Amor, ¿qué voy a hacer cuando tú me hayas ido? Amor, ¿con quién haré lo que así iría contigo? ¿Con quién voy a planear todos mis sueños? ¿A quién voy a decirle que soy tu dueño? Tú me juraste nunca dejarme Y mira pronto, no olvidaste Un cobardía, rompiste un día Todos tus sueños, las alegrías Ay, duele todavía 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 ¿Qué haces? Activamente Ay, dueleiceless Ay...